Si, lo tenemos listo impreparado, al combate del verraco Vamos a bailar señores, el acordeón, si, la reina de las cumbias en una versión corregida y aumentada Al combate del verraco dice Verraco Vamos a bailar como dice Que venga el acordeón El canalito Rayan Zamora Ubio Richard Rumbadero y el famoso Padre Presentes con el verraco y barraliche Cholo el acordeón Vamos a bailar las cumbias Suavecito para bailar Angelino, mi compadre Alex Guarando el mosca y la señora Blanquita André Sabroso Vamos a bailar Ritmo Sabroso Sabroso ¡Mallado! Échale el compadre cariñoso Cariñoso torresito ¡Ay! 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 Echale el compadre cariñoso Echale el recachito del acordeón como me gusta el acordeón Suavecito para bailar ¡Vaya con sabor! ¡Vamos el barrio! ¡Vamos Ditchy! ¡Saludos para Alejandro Sánchez! ¡Para Chanito! ¡Bándales un berracazo! ¡Vamos el barrio! ¡Para Alejandro Sánchez! ¡Y Chanito! ¡Y la banda de los juniors, sí señor! ¡Vamos el barrio! ¡Mira qué bonito! ¡Sabe! ¡Chulo de la cordia! ¡Ajá! 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 ¿Qué hago? Dice el armario ¡Sí ganamos! ¡Sí ganamos! Dice yo quiero bailar, yo quiero gozar, yo quiero bailar, yo quiero gozar ¿Cómo se llama? Esta cumbia zampuesana es mi cumbia colombiana Esta cumbia zampuesana es mi cumbia colombiana Zampocita pa' gozar, zampocita pa' bailar, zampocita pa' gozar, zampocita pa' bailar Zampocita pa' bailar ¡Ajá! ¡Búscate Javier con el perillaje! Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones ¡República Sonidera TV!